Hoy traemos al canal de Swift Car a la cuarta generación del SEAT León, uno de los compactos más demandados de nuestro país. Pero, ¿cómo lo ha conseguido? Pues a través de un diseño muy atractivo, de un comportamiento dinámico de referencia, de su tecnología, pero sobre todo de una relación entre calidad de precio y mejorable. Recuerda que Swift Car es el mayor marketplace de renting del momento. Disponemos de más de 70 modelos, a la última en conectividad, diseño y seguridad para que elijas el que más te guste. ¿Te gustaría tenerlo en tu garaje? Pues ahora estás de suerte, ya que en Swift Car tenemos preparada una oferta para ti estupenda. Eso sí, has de tener en cuenta que solo podrás beneficiarte de ella de manera limitada y por un periodo de tiempo determinado. La nueva entrega del SEAT León tiene un aspecto en consonancia con el nuevo lenguaje visual de la marca española. Sus líneas son fluidas y la parrilla crece a lo ancho. Sus faros son finos y le aportan dinamismo al conjunto y las luces diurnas de LED tienen un diseño reconocible a primera vista. En el perfil llama la atención la única nervadura que tiene, que ayuda a subrayar la línea de cintura. Mientras tanto, las llantas pueden ser de hasta 18 pulgadas y la superficie de los espejos ha crecido, lo cual ayuda a aumentar la visibilidad en marcha. Con respecto a la trasera, hay dos puntos muy a tener en cuenta. Uno son los grupos ópticos, que recorren a lo ancho el portón del maletero. Y el otro es la nueva tipografía del modelo, que cambia en relación a su antecesor. Además, en la parte superior de la luneta hay un pequeño alerón. No hay duda de que esta cuarta generación del SEAT León va a seguir siendo un referente. ¿Quieres conducir uno? El renting es la alternativa más recomendable para poder hacerlo sin tener que preocuparte de nada. Recuerda entrar en sweepcar.com para conocer todos los detalles de la oferta y las distintas opciones de renting disponibles. En el interior, el SEAT León ha subido un escalón con este nuevo modelo. Así, todos los materiales que conforman el habitáculo tienen un tacto agradable, en ocasiones hasta mullido y los ajustes son de categoría. Además, la ergonomía en cuanto a situación de los bandos está muy cuidada. Disponen de un equipamiento de serie muy rico, como luces traseras de LED, dos puertos USB de tipo C delanteros, ordenador de a bordo o arranque por botón. Aún así, puedes personalizarlo al gusto a través de los diferentes niveles de acabado disponibles. Mientras tanto, se trata de un vehículo muy cómodo. Los asientos tienen muy trabajado el ajuste lateral y lumbar y recogen muy bien el cuerpo. Por otro lado, todos los mandos están a mano y el manejo de los mismos es intuitivo. No faltan tampoco huecos para los objetos cotidianos como la cartera, el teléfono móvil o las llaves. Y la seguridad tampoco se queda atrás en este nuevo SEAT León. Así, la firma de Martore incorpora de serie varios elementos clave en este aspecto, como son varios airbags, el asistente de frenada automática de emergencia para evitar colisiones frontales en ciudad, otro asistente de mantenimiento de carril, control de estabilidad y limitador de velocidad, entre otros. La distancia entre ejes ha crecido hasta los 2,69 metros, lo que le sitúa como uno de los mejores de su categoría por espacio en las plazas traseras, tanto para las piernas como para la cabeza. Mientras tanto, el maletero tiene una capacidad mínima de 380 litros, que pueden ampliarse hasta los 1.301 en caso de abatir la fila de asientos posterior. El SEAT León sigue siendo uno de los modelos más demandados por la mayoría de compradores. Es amplio, seguro, atractivo, tecnológico y cómodo, y todo sin perder esa pizca de dinamismo que siempre le ha caracterizado. Lo mejor de todo es que ahora, gracias a Swift Car, puede ser tuyo por un precio muy atractivo al mes. Ahora bien, las unidades disponibles a este precio son limitadas, así que si te interesa, corre, que se agotan. Y recuerda suscribirte a este canal de YouTube para conocer todas las ofertas de Swift Car, la manera más cómoda y barata de estrenar tu coche nuevo.